En este vídeo vamos a hablar del nombre de los fusibles del carro traducidos para que sepan a qué circuito pertenecen en cuestión de fusibles nada más hay que checar que tenga todos los fusibles que marca la tapa que sean del amperaje que marca la tapa y que funcionen ya tenemos un vídeo para probar fusibles en el canal si no saben como pues ahí me lo pueden aprender el primero dice que es aircon aircon es un fusible de 10 amperios del aire acondicionado cooling fan es un fusible de 30 amperios para el ventilador de calefacción Sper es un fusible de repuesto de 10 amperios este sirve cuando alguna línea se quema o se echa a perder una localidad de 10 amperios de aquí te puedes de aquí puedes reponer esa línea horn es fusible de claxon de 10 amperios headlamps se refiere a las luces de los faros de 20 amperios SM es módulo de control electrónico conocido como la computadora y es de 15 amperios front fog lamps son las lámparas frontales antiniebla de 15 amperios TCU es la unidad de control de transmisión con un fusible de 10 amperios blower motor es el fusible del ventilador del radiador y es de 20 amperios generalmente heated glass es el desempañador de vidrios de 15 amperios right este es right hand high beam luz alta del lado derecho 10 amperes left hand high beam luz alta del lado izquierdo de 10 amperes red no right hand low beam luz baja del lado derecho left low beam luz baja del lado izquierdo de 10 amperios right hand tail lamp luz trasera derecha de 10 amperios left hand tail lamps luz trasera izquierda de 10 amperios aquí empezamos con los relevadores ignition relay ignition relay el relevador de encendido fuel pump relay relevador de la bomba de combustible cooling fan relay ventilador del ventilador de aire para la calefacción tail lamps relay relevador de luces traseras cooling fan relay es el elevador del ventilador del ventilador de la calefacción en su velocidad baja continuando con los que faltan el front fog relay relevador de luz antiniebla frontal horn relay es el elevador del claxon headlamps headlamps relay relevador de luces delanteras aircon relay relevador de aire acondicionado ABS de 50 amperes obviamente es un fusible de 50 amperes del ABS IP fuse box fusible principal de la caja de fusibles start motor starter o viene con la abreviatura ST es el fusible de la marcha o del motor de arranque central door lock fusible del control de seguro de las puertas de 20 amperes hazard lamps son las luces de estacionamiento o de parqueo de 15 amperes room lamp son las luces interiores del retrovisor o luces de cortesía front wiper limpia para brisas frontal de 15 amperes clúster fusible del tablero de 10 amperes airbag fusible de la bolsa de aire de 10 amperes power window fusible de vidrios eléctricos de 25 amperes turn signal fusible de direccionales de 10 amperes stop lamp fusible del ciclo P de stop de 15 amperes el ciclo P es el el focote rojo del vidrio trasero que se prende cada vez que pisan el el freno audio pues es el fusible del estéreo y todo lo relacionado con esto y por último cigar lighter es el fusible del encendedor de cigarros entonces entonces en estos vendría vendría la mayoría de los fusibles y relevadores algunos vienen marcados diferentes dependiendo de de si tu carro es austero o equipado y pues sería todo 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 todo